Bueno, en los supermercados nosotros logramos sacar 80 productos vencidos. En los mercados populares sacamos 75 y en las pulperías sacamos 50. De un trabajo que se hizo, como les decía, en Granada, en Masaya, en Managua, Ciudad Sandino y en el mercado. En los mercados cuando sacan los productos vencidos no pierden, porque el proveedor se los repone. Sin embargo, vemos productos, tortillas malas, miramos, por ejemplo, que te hacen, nosotros enseñábamos que hay promoción. Esto para hacer tortillas, que es masa de comal, regalan una sardina, pero la sardina va mala. Las acciones que nosotros vamos a hacer es la siguiente para que ustedes estén claros. Primero, nosotros vamos a mandar un informe al BIFIP, porque al BIFIP está la DIPRODEP y la DIPRODEP es la que tiene que hacer cumplir la 842. Pero también vamos a mandar el informe al Ministerio de Salud para que ellos tomen medidas al respecto. Si esto no mejora y seguimos viendo toda esta cuestión, verdad, como esto que comen los niños, que está vencido y que muchos están en los colegios, nosotros, si esto continúa así, nos van a ver en los próximos días, frente a los supermercados, haciendo un plantón, en los lugares donde están los productos vencidos. No es correcto que se siga consumiendo productos vencidos. Gracias. 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 Gracias.